Hola, ¿qué tal? Este es un video dirigido para alumnos de cuarto semestre de la carrera de técnico en programación de la asignatura de desarrollo de aplicaciones web. En este caso estamos viendo Javascript. Esta es una aplicación que se llama de un cuestionario. Lo estoy modelando así. Ahí están 10 preguntas con sus 10 respuestas, bueno, con sus 4 respuestas cada una. Nada más con ABC. Y bueno, les voy a mostrar cómo está hecha. Hasta el momento. Lo mismo, agregamos Bootstrap, el link que se baja de internet. Enlazamos nuestro JS. Y con Bootstrap creamos un contenedor. Con el texto centrado. Dentro del contenedor creamos una fila con la clase row. Y vamos a dividir la pantalla en dos. En una parte de la pantalla, que es Call 6, va a estar las cuestionario. Y en otra parte de la pantalla va a estar el resultado, que está hasta acá abajo. Ahí está. Call 6. Y aparte aquí le vamos a poner un ID. Resultado. Ahí está. Y bueno, aquí ya tenemos los dos botones al final. Bueno, perdón. Aquí falta ver el título. Una pequeña línea horizontal. Pregunta 1. Las 4 opciones. En el radio deben de llamarse igual. Se llama P1. Y tienen diferente valor. ABCD. Y lo mismo para pregunta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces deben de tener la misma. Para que yo pueda seleccionar una respuesta a la vez. Se deben de llamar igual. Todos los radio. Entonces el name es P1. Lo mismo para acá. Y así sucesivamente. El value es lo que cambia en cada pregunta. En cada radio. Y tenemos dos botones. Uno que llama una función de valor quiz. Y tenemos el de borrar o reset. Que es reset quiz. Con las respectivas clases bootstrap. Btn, btn sussex. Para que se vea color verde. Y danger para que se vea rojo. Y aquí tenemos el otro div. Que dice resultado. Y ya le coloque un ID que es indispensable para poner. Asignar el resultado ahí. Y puedo imprimir hola para que vean donde se imprime. Aquí va a aparecer el resultado. Una vez que ya lo tenemos así. Ya tenemos aquí todo este. Voy a eliminar este hola. Y vamos acá a crear la función. Vamos a crear la función. Punción. Evaluar. Quiz. Ok. Para empezar el valor quiz. Vamos a crear un. Una. Una array de respuestas. Correctas. Este array va a guardar las respuestas que hemos contestado correctamente. Va a ser a. B. C. D. A. B. Y aquí podemos copiar. Pierdes de. Ahí. Y ahí. Otra vez. Esta sería. Esta es la respuesta correcta de la pregunta 1. De la pregunta 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí están. Las 10. Después. Vamos a crear. Let. Respuestas. Usuario. Vamos a crear un arreglo. Así voy a la. Array. Un arreglo para abordar las respuestas del usuario. Let. Vamos a crear un. Para abordar las. Bueno las. Voy a ponerle aquí. Respuesta. Respuestas. Pregunta. Igual a. Unió. Array. Y después vamos a crear una variable. Que se va a llamar. Ciertos. Y vamos a iniciarla en cero. Vamos a crear la let. Otra que se va a llamar. Compt. Preguntas. Igual a cero. Igual. Y vamos a crear una. Que se va a llamar bien. Una variable que se va a llamar bien. Que va a abordar el nombre de la imagen. Que se va a llamar bien. Punto png. Que es una imagen que ya tengo. Guardada. Y otra vez. Otra imagen que se va a llamar mal. Que es. Mal. Punto png. Ok. Estas. Imágenes. Estas imágenes ya las tengo previamente guardadas. Aquí están. Esto es para mal. Y esto es para bien. Son png las dos. Una vez que las tenemos. Se continúa. Ok. Ahora. Lo que hacemos es crear una. Arreglo de. Para las imágenes. Que guarde las imágenes. Entonces va a ser igual. Imágenes. Respuestas. Y vamos a llamarle igual a. Array. Este. Array va a ser de tamaño 10. Ok. Una vez que lo tenemos. Ahora. Vamos a crear un for. Este for va a ir. Va a recorrer las 10 preguntas. Entonces va a ir de 0 a 10. De 0 a 9. Perdón. Y preguntas. Bueno. Aquí sería. Vamos a guardar las respuestas. De la pregunta. Con document. Element. Punto. Get. Element. By name. Entonces vamos a seleccionar todos los elementos. Cuyo nombre. Sea. P. Más. Vamos a concretar aquí el valor de i. Más 1. Entonces por la primera vez. I vale 0. Más 1. Vale 1. Entonces sería aquí. Todos los elementos. Llamados p1. Entonces le eleccionaría. Todos estos cuatro elementos. Y los guardan en un array llamado. Respuestas. Pregunta. Entonces va a guardar el radio. P1. Valor. A. B. C. Y D. Va a guardar esos cuatro radios. Una vez que guarda esos cuatro radios. Voy a recorrer. Qué es lo que tiene cada radio. Vamos aquí a ponerle el menor. Igual. Bueno. Aquí ya se debería ser con J. 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 Otra variable diferente. Al for anterior. Y va a ser. Menor o igual. A 3. Y aquí vamos a preguntar. Va a recorrer aquí los cuatro radios. Los cuatro radios de la pregunta 1. Va a ir. El primer radio sería en la posición. I 0. I 1. 2. 3. Entonces por eso va de 0 a 3. Y preguntamos. Si. Respuestas. Pregunta. En la posición. J. Que sería la primera. La primera. Va a recorrer cada uno. Vamos a preguntar. Si está checked. Si. Checked. Es igual a. True. Si está checked. Significa que está contestada. Esa. Esa. Pregunta 1. O al menos. Una de las cuatro opciones. De los radios. Está contestado. O está chequeado. Entonces por si está contestada. Vamos a poner que. Con preguntas. Agrego uno más. Aquí vamos a guardar. Las respuestas del usuario. En la posición. Sería la posición I. Sería del iterador. De arriba. Porque este va recorriendo. Las preguntas. Y quiero que guarden. Sería. La respuesta de la pregunta. Que es la posición J. Y quiero que guarden. El valor. Es decir. El valor sería. O fue A. B. C. O D. Una vez que ya guardé eso. Ahora. Vamos a preguntar. Si está bien. Esa pregunta. O está mal. Las respuestas. Pregunta. J. Punto. Evalúe. Es igual. Igual a. Respuestas. Correctas. Sería esta. En la posición. I. Si está bien contestada. Entonces quiero que me guarden. El arreglo. De imágenes. Respuestas. Quiero que me guarden. La posición I. Que estuvo bien. Caso contrario. En imágenes. Respuestas. En la posición I. Quiero que me guarden. Que estuvo mal. Y aquí quiero que me cuente. Los aciertos. Aciertos. Más. Más. Ahí está. Una vez que hizo esto. Entonces nosotros podemos. Recorrer aquí. Para imprimir. Y ver que es lo que pasa. Hago que recorre del 1 al 10. Y aquí quiero que me imprimen. Console. Console. .log Y aquí puedo que. Puedo imprimir la respuesta. Más. Respuestas del usuario. Y puede ser la posición I. Más. Y aquí puedo concatenar la imagen. Imagen. Y aquí sería. Más. Imágenes. Respuestas. La posición I. Ahí está. Entonces nosotros actualizamos. Y vemos. Aquí. Vamos a consola. Consola. Y yo respondo. Pregunta 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Se supone que todos están bien. Y las últimas dos no las voy a contestar. Los voy a contestar mal. Sería D y D. Y vamos a devolver. Y aquí me sale. La respuesta de la respuesta de la primera es A. B, C, D. A, B, C, D. Y aquí obviamente. Bueno. Dice que dos. Dos respuestas están con D. Aquí si yo le quiero poner. ¿Qué pregunta es? Lo puedo poner con. El I más 1. Y aquí lo voy a concatenar más adaptacionista. La volvemos a actualizar. Entonces respondo. Vamos a suponer que el contexto todas B. Y evaluamos. Y dice la respuesta de la pregunta 1 es A. Y ahí ya me dice cuál. Y ya automáticamente en el array de imágenes ya me guardó si está bien o mal. La imagen que va de acuerdo con lo que haya contestado. Una vez he hecho esto, entonces nada más falta imprimir el resultado. Entonces con esto ya lo podemos ver en consola. Aquí ya está. Y entonces ahora para imprimir el resultado voy a crear un if. Donde com preguntas. Debe ser igual a igual a 10. Si es igual a 10, entonces significa que contestó bien. Si no, voy a mandar un alert. Que diga. Falta. Contestar preguntas. A ver, vamos a ver si funciona este. Y aquí, alert. Bien. Solamente que impriman bien. Voy a cerrar el. Entonces yo contesto nomás una y le doy evaluar. Me dice, falta contestar preguntas. Entonces vamos a poner que contesto todas. Vamos a ver si, por ejemplo, me falta una, ¿no? Falta contestar preguntas. Y hasta que ya tenga las 10, ya me dice bien. Porque ya este contador va contestando, contando cuántas preguntas ya están contestadas. Entonces está bien. Una vez que yo tengo el contador. Ahora voy a generar la respuesta. Entonces vamos a generar. Voy a ponerle aquí HTML. Y voy a pasar por una tabla. Tabla. Table. Class. Sería con comita. Table. Cerramos. Cerramos. Ahí está. Empezamos con una tabla. De hecho. Aquí puede concatenarse y todo lo demás, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ver. De hecho, para esto voy a mejorar esta parte de aquí. Y ya no voy a colocar aquí el ID resultado este, sino lo voy a colocar a un div que esté aquí. Lo voy a llamar ID result. ID result. Ahí está. Ok. Ya está una tabla. Una vez que esté la tabla, ahora vamos a recorrer las respuestas. Lo mismo que hice aquí con el por. Y va a ser del 0 a 10. Ahí está. Y va a ser, en esta tabla tendría que ser, vamos a ponerle, tres columnas. Bueno, vamos a ponerle aquí, html, más igual. Y va a ser la columna tr. Y vamos a copiar el igual para ponerle aquí el encabezado. Y este sería, vamos a ponerle que sería, td. Y aquí sería la pregunta. Diagonal. td. Aquí sería, respuesta, usuario. Y cerramos con td. Aquí sería, respuesta, respuesta correcta. Y unir td. Y por último, Sería td. Imagen. La voy a poner aquí. Diagonal. td. Y pegamos aquí lo último. Y ahí está. Esto lo pude haber hecho acá, pero lo voy a hacer desde aquí. Entonces, ya una vez que tenemos esto, voy a reutilizar esto mismo. Y lo voy a pegar aquí. Ahí está. Entonces, aquí va a ir el valor de la pregunta. Entonces, vamos a poner aquí, no me voy a imprimir. Voy a ponerle pregunta. No, es más, no, tampoco me pongo pregunta. Más. Vamos a imprimirlo, que es i más uno. Respuesta del usuario. Entonces, aquí sería lo que está en el array. En el array, respuestas de usuario. Entonces, sería respuestas, usuario. Y algo que tenga en la posición i. Respuesta correcta. Hacemos lo mismo. Res. Sería esta. Respuestas correctas. Sí, sería i. Y esta. La imagen sería más. Bueno, aquí. Más. Imagen, respuestas. Y la posición i. Y una vez que tenemos esto, ya nos hemos terminado la tabla aquí abajo. HTML. Más igual. Eonar. Table. Y ahí imprimimos todo. Y ya nos falta asignar la respuesta al document. Element by. ID. ID. Se llama resultado. Y ponemos con. Inif. HTML. Igual a. HTML. Ahí está. Y ya nada más nos faltaría la función borrar. Función. Reset. Face. No recibe ningún parámetro. Y. Y. Aquí como tal. Pues no más sería. Dos force. Que nos pueden servir los mismos que tenemos aquí. Lo pegamos. Y quitamos. Todo lo de aquí hasta aquí. Entonces vamos a ponerle aquí. Respuestas. Pregunta. Sería. J. La posición j. Punto. Check it. Igual. Igual. No. Igual. Fals. Para poner todo así en falso. Ok. Ya una vez que está. Este va a recorrer todo. Todo. Todas las preguntas. Y si alguna está chequeada. La va a quitar. Entonces ese ya sería el reset. Vamos a checarlo. Realizamos. Contestamos. Contesto diferentes opciones. Y le doy a evaluar. Y no sale nada. Así que cayó. Marca un error. String. En la línea 43. Ok. Aquí me faltan más. Ahí está. Vamos a actualizar. Contestamos. Le doy a evaluar. Y ya nos salió aquí. Todo perfectamente. Ahora. Ya. Si ven. Ya nos sale la imagen. Aquí el nombre de la imagen. Pero falta concatenarle aquí. Con una etiqueta. Entonces para concatenarlo. Vamos a ponerle aquí. Etiqueta. IMG. CRC. Ponemos que. Este va a ser el nombre de la imagen. Bien. Y le vamos a poner un. Wits. De 50. O de 30. Y un case. De 30. Cerramos. Ahí está. Volvemos a cargar para probar. Vamos a volver a contestar. Las primeras cuatro bien. Las segundas. Vamos a contestar. Estás mal. Ahí está. Evaluamos. Y ya nos salen. Las palomitas. Y los tachecitos. Y por ejemplo. Aquí al final. Podemos imprimir. Cuanto. Cuanto es la calificación total. Final. Ahí se lo podemos concatenar. Aquí mismo. HTML. Más. Iguala. Aquí puedo poner un. Un span. Span. Class. Iguala. Display. Uno. Calificación. Y aquí puedo imprimir la variable. Aciertos. Ahí está. Vamos a. Volverla a cargar. Ah. Por cierto. Ya también en borrar. Puedo borrar el resultado. Entonces. Puedo borrar este resultado. Termina acá. Y le asignarle. Cero. Ahí está. Corremos. Ahí está. Contestamos. Voy a contestar. Para este ejemplo. Todos correctos. De. C. D. A. Todos correctos. Y me dice abajo. Que la calificación es 10. Tal vez está muy grande. Pero. Ahí está. Calificación de 10. Y nos compara. Cuál fue la que. La respuesta del usuario. La respuesta correcta. Y de cada pregunta. Y nos pone en palomita. Touch. In reset. Ahora nos está fallando reset. Nos dice. Que el valor de. Ah ya. Le puse K aquí. Es J. Ok. Otra vez. Vamos a probar. Contestamos. Vamos a contestar mal. Puras A. Puras A. Y aquí B. Contestamos. Ya nos dice. Calificación 4. Reset. Borra todo. Y bueno. Hasta aquí sería. Todo este video.